Hola amigos, a ver, continuando en la calera en el Valle del Colca Este es una, parece que es un museo de sitio, ¿no? Y aquí hay pues dos chumpitas Y parece que en este sitio han encontrado pues justo estas chulpas ¿No? Miren, ahí pues se parece el cadáver de un zorro Y aquí adentro pues como, hay unos, hay unos, unas osamentas, pues es una tumba, ¿no? ¿Verdad? Bueno, de las vaginas, de las... Aquí que hay, ah, un poco de tela, ¿no? Muy bien hecha la tela, miren Creo que está vieja, ¿no? La cerámica, osamentas Ah, este es el sitio, pues, ¿no? Al fondo están las... Esas, esos, estos Aquí tenemos más cerámica Unas fotos antiguas Este que es, a ver, es un telar, ¿no? Por ahí en algún sitio, y aquí está el... Una procesión, sí, es una procesión, una reunión, ¿no? Dice cerámica, inca, collagua Ah, entonces la... La cultura collagua, ¿no? Los collabinos Ya aquí, bueno, las costumbres del valle Dos, dos mujeres, ahí con su cocinita, con su cocinita mejorada Chévere, ¿no? Esas, ¿no? Petacas, creo que le llaman En el campo donde los abuelos No guardaban sus cosas Una cama, así son las camas andinas ¿No? Así se hacían las camas andinas Para la columna muy bien, totalmente ortopédicas ¿No? Entonces tienes ahí, este... Hecho en adobe y encimita ¿No? Las... Las plazaditas, así, así se hacen el campo Las... las camas, ¿no? Aquí también, ¿ves? Con... Bueno, para algunos ¿Qué es esto? Un cuicito Y no, parece un cuy Ya, bueno, para algunos es... Sombreros, pescados, ¿no? Que van a encontrar en la zona Ferramientas de trabajo Esto que es un panal Genial, ¿no? Ya, vamos a continuar Mmm... Aso ¿No? Y esto que... Ah, es como un... Ah, creo que cerca de aquí es como una... Como un frigider natural que han hecho ¿No? Donde conservaban, pues, ¿no? Se mantenía frío y... Y los alimentos y... No, se mantenía frío, pues, el ambiente Para conservar, justamente, los alimentos, ¿no? Un telarcito De las mujeres de la zona La forma... Saludos, gracias Como visten Ah, esto es un pago Esto es un pago, ¿no? Hay que... Ofrendas a la Pachamama, miren ¿No? Estrellas de mar Algunos, este... Aquí... Ah, ¿no? Mazorcas Maíz, ¿no? Choclito O lo llamamos en la zona Y es como... Ah, miren Así, son ofrendas a la Pachamama Vamos, vamos Y... Claro, como todo valle Este, aquí hay pinturas rupestres Esto es una recreación, ¿no? Bueno, esas pinturas rupestres Más que las actividades Que hacía el hombre andino En la zona Era que el hombre andino Le pedía, pues, a las deidades ¿No? A las estrellas A los sapos Justamente que le den cacería, ¿no? Para el día de mañana, ¿no? Para la semana No solamente son actividades Son... Son pedidos Bueno, como era Imagino el... Chibay, ¿no? La plaza de Chibay Anteriormente Y además Más luego Vamos a ver La plaza Aquí hay unas fotos Antiguas, ¿no? Por algunas costumbres De la zona Bien Espero les haya gustado Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver